minutos ocho con cuarenta y ocho, déjeme saludar aquí en el estudio, ah, perdóname. Rodrigo Yepes. Rodrigo, ¿Cómo estás? Bienvenido. Rodrigo Yepes. Rodrigo viene al estudio, usted con nosotros, por invitación, y para informar de esta campaña que desarrolla la congregación mariana trinitaria. Es una asociación civil que tiene múltiples actividades, y una de ellas es la de promover también esta práctica comunitaria de Oaxaca, pero con beneficio, no solamente en esta entidad, sino en otras partes de la república mexicana, ¿Es así Rodrigo? Así es, tenemos presencia en todos los estados de la república, y actualmente me dirijo muy respetuosamente a usted, y a su querido público, a que está el pendiente de las redes sociales de congregación mariana trinitaria, ya que, con motivo de la máxima fiesta de los oaxaqueños, estamos llevando a cabo una campaña llamada Guelaguetza CMT. ¿En qué consiste? Consiste en la difusión de contenido diario, de la forma de trabajo, y de los casos de éxito que se han llevado a cabo en la entidad oaxaqueña. Este, esto con la finalidad de dar a conocer al público, los beneficios, y el trabajo comunitario que se lleva desempeñando en esta congregación. En alguna ocasión nos decía Erika Leiva, el ingeniero David Leiva, que el trabajo de la congregación no es regalar tinacos, sino motivar la organización de la gente, el trabajo comunitario, y el apoyo multi, de muchas plataformas, pues, puede ser las instituciones, asociaciones civiles, y la misma gente trabajando en su proyecto. Esto es parte de lo que están llevando también en sus plataformas digitales. Así es, por ejemplo, también estamos trabajando con los pilares comunitarios, y su implementación en nuestro modo de trabajo. Entiéndase por pilares comunitarios, prácticas como el trueque, el tequio, la asamblea, y esto es con la finalidad de que la gente sea partícipe en el motor de cambio social. Correcto. Entonces, las páginas de la congregación. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales con arroba congregación MT. Nos encontramos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Mastodon, actualmente en en TikTok, estamos presentes en todas las plataformas, y pueden visitar la página oficial CMT Global punto ORG. Bueno, pues, están invitados todos, y súmese a esta de la congregación María Trinitaria, para ir reforzando el trabajo comunitario, y obviamente el beneficio que significa el tener siempre más y más aliados. Gracias. Le agradezco a usted. Al contrario. Gracias. Gracias.